¡Jujú! Aventuras en el Parque Dinosaurio La niña vio un huevo. ¡Un huevo! Caminaron y caminaron con cuidado. ¡Qué dulce! ¡Guau! ¡Encontró un gran huevo! ¿Estás perdido? Vamos a buscar a tus padres. Así que necesitamos encontrarlos. ¡Por allá! Ella caminó y su camino fue duro. Llevó su mochila con ella. Una y otra vez árboles en el camino y demasiadas hojas. Ella conoció a una rana. ¡Ranita, ranita! ¿Conoces a la madre de este huevo? ¡Oh, no lo entiendo, ranita! Entonces la niña continuó. Ella caminó por la jungla. ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Dónde están tus padres? ¿Ustedes son sus padres? No, no somos sus padres. Somos juguetes. Es cierto, ellos no pueden ser sus padres. ¡Un dinosaurio gigante! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¡Ah! ¿Esto es tuyo? ¡No! ¡Es tuyo! ¡Es un regalo! ¡Oh, gracias! ¡Guau! ¡Este es un huevo con sorpresa en él! ¡Bueno, vamos a abrirlo! Entonces las hermanas decidieron abrir el huevo. ¡Me pregunto qué hay dentro! ¿Ah? ¿Qué hay ahí? ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Eva! ¿Qué crees que hay adentro? ¡Mmm! Creo que es un dinosaurio. ¡Oh! ¡Oso! ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Son muchos juguetes! ¡Súper! ¡Yo primero! ¿Qué deberíamos abrir primero? Son muchos juguetes. Todos tendrán uno. ¡Este será el primero! ¡Así que, ¿qué hay en la bolsa? ¡Oh! ¡Arena! ¡Arena cinética! ¡Oh, sí! ¡Con un esqueleto de dinosaurio adentro! ¡Una gran cabeza de dinosaurio! ¡Siguiente paso! ¡Aquí está el siguiente paso! ¡Necesitamos agua para esto! ¡Guau! ¡Guau! ¡Un volcán! ¡Un volcán de color naranja! ¿Por qué? ¡Esta es una bomba de baño! ¡Y por dentro! ¡Guau! ¡Estas son sus patas! ¡Guau! ¡Guau! ¡Siguiente paso! ¡Esto es baba! ¡Guau! ¡Guau! ¿Te gusta la baba? ¡Este es su esqueleto! ¿Qué tipo de huesos son estos? En la baba hay más huesos. Sus costillas y su cola. ¡Guau! ¡Baba! Creo que esta baba brilla en la oscuridad. ¡Guau! ¡La baba es brillante! ¡Qué genial! ¡Siguiente paso! ¡Necesitamos romper esta roca! ¡Mmm! ¡Esta es una gran roca! ¡No fue fácil de romper! ¡Aquí están los huesos! ¡Dentro de la roca están los huesos de dinosaurio! ¡Siguiente paso! ¡Este es un huevo de hielo! ¡Necesitamos calentarlo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Un huevo con las partes restantes de dinosaurios! ¡Oh! ¡Copos de nieve! ¡Mmm! ¡Esta baba debe estar congelada! ¡Muy dura! ¡Muy dura! ¡Genial verde! ¿Te gusta jugar con baba? ¡Muy dura! ¡Muy dura! ¡Muy dura! ¡Muy dura! ¡Muy dura! ¡Muy dura! ¡Miren! ¡Una piedra bababam! ¡Uno más! ¡Mamá dinosaurio! ¡Oh! ¡El bebé de mamá! ¿Abramos uno más? ¡Tendremos toda una familia de dinosaurios! ¡Un bebé verde! ¡Uy, uno más! ¡Esta es la madre y sus hijos! ¡Madre, bebés, la mamá cuida muy bien a sus hijos! ¡Qué familia más dulce, ¿verdad, Eva? ¡Así es! ¡Cierto! ¡Son muy dulces! ¡Ojalá pudiésemos ir a la playa! ¿No crees, Evangy? ¿La playa? ¡Vamos! ¡Sí, la playa! ¡Rápido! ¡Hay que empacar! ¡Hay que empacar deprisa! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ya estoy listo! ¿Qué deberíamos llevar? ¡Tenemos muchas cosas! ¡Oh, no! ¡Chicas! ¡Estoy esperando! ¡Vamos! ¡Es un momento! ¡Lentes de sus! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estos! ¡Yes! ¡Chicas! ¿Dónde están? ¡Al menos están listas! ¡No, no, no! ¡Hey! ¡Es hora de irnos! ¡Dense prisa! ¡Sí, papá! ¡Ya vamos! ¿Dónde están mis sombreros de playa? ¡Aquí están! ¡Wow! ¿Cuál debería llevar? ¡Oh, la la! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Este! ¡Ya! ¿Aún no están listas? ¡Oh, no! ¡No! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Cucú! ¡Yipee! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué es lo que falta? ¡Ah! ¡Gol! ¡Una pelota para jugar en la playa! ¡Ajá! ¿Es todo? ¡Creo que me olvidé de algo! ¡Necesito un salvavidas! ¿Ya estás lista, Eva? ¡Hey! ¡No! ¿Qué más debería llevar? ¡Oh! ¡Para jugar badminton! ¡La plaza! ¡Aquí está! ¡Jugaremos con esto! ¡Un set de construcción! ¡Eso es todo! ¿Construcción? ¿No son demasiadas cosas? ¿Qué más necesitamos? ¡El protector solar! ¿Dónde está el protector solar? ¡El protector solar está... ¡Este no es el protector solar! ¡Supongo que es el lugar equivocado! ¡Aquí está! ¡Aquí está el protector solar para cuidar nuestra piel! ¡Al menos algo útil! ¡Pero supongo que ya no necesitaremos el protector solar! ¡Quiero una pelota! ¡Sí! ¡Una pelota! ¡Una pelota! ¡Chicas! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Hey! ¿Ya es todo? ¡No! ¡Oh! ¡Necesitamos el juego de ajedrez! ¡Yes! ¡Debemos llevarlo! ¿Eh? ¡Buscando! ¡Buscando! ¡Ajá! ¡Nada! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Ja! ¡El sol ya se está ocultando! ¡Deberíamos irnos cuanto antes! ¡¿Qué están esperando?! ¡Yepi! ¡Yepi! ¿Qué más estamos olvidando? ¡Sí! ¡Eva! ¡Hemos olvidado llevar el colchón! ¡Debemos llevarlo! ¡Vamos! ¡Estamos listas! ¡Ajá! ¡Oh, no! Muy bien, chicas. Las llevaré a conocer la playa. ¡Siéntense! Muy bien, chicas. Aquí tienen su playa. ¿Qué? ¡Ey! ¡Es como una piscina con viento! ¡Mami! ¡Aquí! ¡Yepi! ¡Eva, para ti! ¡Ups! ¿Qué están haciendo? ¡Ahora, vayan afuera! ¡Vamos! ¡Lo siento, papá! ¡Lo siento, papá! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡Arriba! ¡Eva, para ti! ¡Eva, para ti! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Lo siento, papi! ¡Lo siento, papi! ¡Gol! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nice! ¡Mua! ¡No, no! ¡Eva! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ales! ¡Eva! ¡Eva! ¡Oh! ¡Ups! ¡Chicas! ¡Eva! ¡Te atraparé! ¿Qué les pasa hoy? ¡Lo siento, papi! ¡Eva, prepárate porque te marcaré un gol! ¿Qué pasa? ¿Dónde está el agua? ¡Surprise! ¡Oops! ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Yupi! ¡Jajajaja! ¡Oh oh! ¡Hey! ¿Qué? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Papá! ¡Quiero un bebé! No tengo, lo siento ¡Alice! ¿Has pedido un trampolín? ¡No! ¡Vamos a abrirlo! ¿Qué hay ahí? ¡Uy, una muñeca! ¡Ya tienes tu bebé! ¡Ella está viva! ¡Papi, es una niña de verdad! ¡Eres muy divertida! ¡Ay! ¡Pero se estaba moviendo! ¡Ahí está de nuevo! ¿Por qué estás llorando? ¡Un momento! ¡No, no, no! ¿No tires basura aquí? ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡No, no! ¡Detente! ¡Eres una bebé muy rápida! ¡Eres una bebé muy rápida! ¡Yupi! ¡Mariposa! ¡Naranja! ¡Pesecito rojo! ¡Terminó la lección! ¡Ahora a dormir! ¡Ah! ¡Se quedó dormida! ¡Ah! ¿Quién está llorando? ¡Ya no está llorando! ¡Uf! ¡Por un momento pensé! ¡Eva! ¡Voy a ir a rescatarte! ¡Eva, tranquila! ¡Te salvaré! ¡Chus, chus, chus, chus! ¡Miren! ¡Tengo manos mágicas! ¡Aplaudé! ¡Aplaudé! ¡La, la, 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 la! ¡Aplaudé! ¡Niñas, vamos! ¡Salten en el trampolín! ¡Trampolín! ¡Guau! ¡Un trampolín genial! ¡Papí, ¿dónde están las pelotas? ¡Solo tengo una! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Aplaudé! ¡Aplaudé! ¡Escuché la música y aplaudé! ¡Aplaudé! ¡Escuché la música y aplaudé! ¡Ah! ¡Magia! ¡Guau! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Olivia! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Niña, ña! ¡Lo siento! ¡No tengo más juguetes para ti! ¡Ah! ¡Tengo una brillante idea! ¡Aplaudé! ¡Aplaudé! ¡Escuché la música y aplaudé! ¡Ta, ta, ta! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuántos juguetes! ¡Aplaudé! ¡Aplaudé! ¡Escuché la música y aplaudé! ¡Ah! ¡Ay! ¡No corre el agua! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Aplaudé! 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 ¡La, la, 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 la! ¡Na, na, na! ¡Guau! ¡Na, na, na! ¡Na, na, na, la, la, la! ¡Y aplaudé! ¡Vamos, Eva! Muy aburrido jugar con solo una pelota ¡Tengo una idea! Aplaudé, aplaudé Escuché la música y aplaudé ¡Guau! Aplaudé ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Papi, papi! ¿Qué? Estamos aburridas, juega con nosotras No puedo, estoy ocupado Papi, por favor, haz un juego para nosotras, ¿sí? Ok, haré algo para que se diviertan Esto es lo que tengo para ustedes Tengo una tarea para ustedes Tienen que encontrar siete autos Eso es muy fácil, ¿lo es? No se confíen, no es tan fácil Porque los autos están en la casa embrujada ¡Oh, oh! Cuando los tengan, se llevarán un pre... ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Uf, qué bien! Tengo un par de horas para descansar Oye, gatito, nos asustaste ¡Mira! ¡Allá hay un auto! ¡Es un camión de bomberos! ¡Guau! ¡Esta es una casa rodante! ¡Hay otro auto! ¡Genial! ¡Ya tenemos tres autos! ¡Este es muy bonito! ¡Las ruedas de los autobuses van! ¡Girando van! ¡El auto está ahí! ¡Ahí! ¡Es un autobús! ¡Es color! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¿Qué es ese ruido? ¡Es muy ruidoso! ¡Ah! ¡Guau! ¡Eva! ¡Mira es un excavador! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eso suena como un tractor! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Ahí está el tractor! ¡Este es un excavador! ¡Este es un excavador! ¡Y este es un tractor! ¡Ya casi terminamos! ¡Este debe ser un auto! ¡Un taxi! ¡Este es el último! ¡El séptimo auto! ¡Vamos con papá para buscar el premio! ¡Ah! ¡Qué casa! ¡Los hemos encontrado todos! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Aquí está el premio para ustedes! ¡Ajá! ¡Miren! ¡Es un enorme autobús escolar! ¿Listas? ¡Sí! ¡Tarán! ¡Trampolines! ¡Trampolines! ¡Aquí hay trampolines! ¡Vengan! ¡Vamos a saltar! ¡Vengan aquí! ¡Trampolines! ¡Trampolines! ¡Eva, Eva! ¡Mira! ¡Trampolines! ¡Sí! ¡Vamos a brincar! El trampolín es solo para grandes. Tengo que medir su estatura. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Puedes pasar! ¡Ven aquí! ¡Déjame ver! ¡Eres muy pequeña! ¡No puedes saltar en el trampolín! ¡Adiós! ¡No llores, Eva! ¡No llores, Eva! ¡Arreglaremos esto! ¡Él dijo que solo los grandes pueden saltar! ¡Te verás como una persona grande ahora! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Has crecido sorprendentemente rápido! ¡¿Cómo lo hiciste?! ¡Aquí veo lo que has hecho! ¡No, no, no! ¡Así no funciona! ¡Adiós! ¡Hm! ¡Él mencionó la estatura! ¡Así que ella debe crecer rápido! ¿Qué necesita ella para crecer? ¡Ah! ¿Vitaminas? ¿Brócoli? ¿Zanahorias? ¡Ok! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Eva, ven aquí! ¡Toma esto! ¡Tienes que crecer! ¡Ahora toma el brócoli! ¡Trampolines! ¡Trampolines! ¡Vengan a saltar! ¡Pasen! ¡Esperen otra vez! ¿Qué pudo haber cambiado? ¡No, no has podido crecer tan rápido! ¡No! ¡Todavía estás por aquí! ¡Adiós! ¡Chao! ¿Qué? ¡No lo entiendo! ¡Las vitaminas no han ayudado! ¡Así que ella necesita ser grande y ser alta! ¡Mmm! ¿Saben qué? ¡Se me está ocurriendo una gran idea! ¡Le diré a nuestra hermana mayor que nos ayude! ¡Adiós! ¡Trampolines! ¡Trampolines! ¡Oh, señorita! Veo que es lo suficientemente alta y tú eres suficientemente alta también. ¡Pueden saltar! ¡Pueden saltar! ¡Espera, madame! ¡Me han engañado! ¡Ahora verán! ¡Gracias!